Sube de la oscuridad Y él te acompañará por amor, por ese amor que es amor de verdad Tu vida entera se está yendo y tú ves, no la consigues parar Yo te diré que hay una forma de vida y no más Con tu mente a pensar él vendrá No busques solo tu destino final, no lo podrás no hallar Yo te diré que hay una forma de hallarlo y no más Es Jesucristo tu destino final Te diré que hay una forma de hallarlo y no más Es Jesucristo tu destino final Libera tu mente y tus sentimientos De modo que se acerque a tu corazón Entonces rompe las cadenas Y verás cuán hermoso Es Jesús entrando a tu corazón Libera tu mente y tus sentimientos Déjalo que se acerque a tu corazón Entonces rompe las cadenas Y verás cuán hermoso de ti Es Jesús entrando a tu corazón Por un segundo todo toma otro color Porque es Jesús el salvador Él es amor El único amor fuerte y fiel Que engendra la paz, la seguridad Único ser que te dará libertad Que engendra la paz, la seguridad Único ser que te dará libertad Que engendra la paz, la seguridad Único ser que te dará libertad Es Cristo entrando en tu ser No busques solo tu destino final Yo te diré que hay una forma de hallarlo Yo te diré que hay una forma de hallarlo y no más Es Jesucristo tu destino y tu fin Jesucristo es tu destino final Porque no salgo y por ti morir Libera tu mente y tus sentimientos Déjalo que se acerque a tu corazón Entonces rompe las cadenas Y verás cuán hermoso Es Jesús entrando a tu corazón Por un segundo todo toma otro color Porque es Jesús el salvador y el salvador Él es amor Él es amor El único amor fuerte y fiel Que engendra la paz, la seguridad Único ser que te dará libertad Que engendra la paz, la seguridad Único ser que te dará libertad Único ser que te dará libertad Único ser que te dará libertad Que engendra la paz, la seguridad Único ser que te dará libertad Es Cristo entrando en tu ser Único ser que te dará libertad Único ser que te dará libertad Único ser que te dará libertad Único ser que te dará libertad